Vamos a hacer el ensayo de este motor de T-Motors que es para avión A ver si lo consigo leer bien Es el AS2814 de 900KV Este va a ir a parar a un ala volante que probablemente termine en desgracia porque creo que va a empujar una burrada y además, bueno, ya veréis el ala volante que lo llevo en paralelo Lo único ahora es montarlo en el banco de ensayos ponerle la cinta reflectante para la velocidad de giro y como la vez anterior se oyó muy mal por el ruido del aire pues esta vez lo que voy a hacer es nada darle una pasada como lo registra todo y luego ya os enseño Yo utilizo luego MATLAB para sacar las curvas No es necesario en absoluto tener un programa de cálculo sale un archivo de Excel pero separado por comas o punto y coma, no recuerdo que es un poco latoso vosotros si tenéis el banco lo podéis ver en pantalla pero para mí es más fácil darle un tirón de cero hasta el máximo de gas que no tardo nada y luego descargar todo eso en el programa y os saco unas gráficas en condiciones Luego ya comparamos con la situación más o menos real La hélice no es exactamente con la que está ensayado No recuerdo ahora la que está en las tablas os lo pondré en el vídeo pero vamos, estamos hablando de una hélice de calidad de verdad y lo vamos a comparar también con ECALC a ver qué margen de error hay es la primera vez que lo puedo hacer verdaderamente en serio Os voy a comentar unos detalles muy chorras porque voy haciendo pruebas cada vez que tengo que usar el banco Viene con un adhesivo que está muy bien se pega mucho pero me dio por probar cosas más sencillas cuando se me acabara que esto lo hago habitualmente Pues un trozo de papel de aluminio de los alimentos con un trozo de cinta adhesiva de esta brillante de cero brillante va perfecto Y otra cosa importante Cuando sea una hélice plegable aunque hay una alarma que te lo desactiva por vibración me acaba de pasar me distraje y se me quedó así y nada más que la vibración fue fuerte se desconectó Entonces abridla bien para que no vibre y luego tened en cuenta que esto se aproxima y se desplaza Entonces bueno mantened una distancia adecuada para que no vaya a golpear Y por lo demás nada Voy a usar estas baterías que son LiHV y como no me oiréis porque pita como un loco ya lo probé con otras distintas y tiene muy buena pinta se va a desajustar de lo que dice el fabricante pero va a cuadrar mucho con Ecalc por la prueba que acabo de hacer Voy a hablar alto para que se oiga bien porque el micro de este PC no es muy bueno Algunos detalles muy chorras que debéis tener en cuenta Como hay un montón de medidas de seguridad cuando vengáis aquí fijaos que hay un mínimo y un máximo para cada una Entonces como ahora el motor no es un motor que traccione sino que empuje el signo del empuje cambió de positivo como estaba antes a negativo Entonces se me estaba disparando y no me di cuenta porque pasaba del kilo Entonces bueno nada tenéis por aquí la forma de hacerlo aquí Podéis invertir el signo del par o el signo del empuje dependiendo de en que dirección rote La verdad os digo que no me fijé ahora en el del par porque es un dato intermedio que no tiene mayor interés y después aquí en los límites hombre pues es conveniente a ver voy a bajar esto que se me quedó muy alto de antes pues que corte como no me va a vibrar prácticamente nada que corte cuando tengáis un valor de vibración alto aquí me pasé tres pueblos esto con ponerlo en 30 sobra y esto en 35 y nada con esto ya está vais a control manual como siempre marcáis y aquí en cuanto le demos un poco vamos a comprobar que lo tenemos todo bien par positivo velocidad de las dos ondas correcta empuje positivo son en el IHV por eso veis 18 voltios vale pues entonces ahora bajo voy a decir que me grave bueno para decirle donde ponerlo había creado una carpeta aquí en el escritorio ya tengo la carpeta me voy al control manual ya está empezando a grabar y ahora bueno va a meter mucha bulla vamos a ponerle lo que más os interese quizás es que sale el empuje ah bueno tenéis el empuje aquí a la izquierda entonces vamos a ver el rendimiento que es lo que más nos interesa y lo voy a hacer de un tirón porque luego bueno tengo ya muestras en cero que no importa y lo voy a ir haciendo con suavidad con suavidad pues está muy bien un kilo y mucho y unos 20 amperios que es lo que yo andaba buscando cuando veáis a dónde va destinado pues os hace gracia a mi le gusta un poco más ahora con esto os pinto las gráficas y las comparamos con lo que dicen ahí se me olvidó hablar bajo con lo que dicen los señores de T-Motors os pondré un enlace también a un artículo que publicamos que aunque no es directamente de esto bueno toca el tema de los híbridos una vez más pensé que me lo iban a cortar por decir que T-Motors no daba los datos correctos pero no el editor no puso ningún problema entonces os lo dejaré colgado está publicado en abierto es un latazo salvo ver las curvas de los motores que es lo que os va a interesar a vosotros los datos que genera el banco están en formato CSV estos los podéis tratar desde Excel entonces aquí está abierto el archivo CSV que están separados con comas es bastante incómodo tenéis que hacer la conversión de CSV a XLS que es muy sencillo abrís Excel normal y en datos ponéis obtener datos seleccionáis el archivo CSV que habéis sacado del banco de ensayos le decís que es una coma el delimitador y os carga los datos pero luego aparece el lío con el punto decimal y tal y yo me arrojo peor que tengo MATLAB pues con MATLAB va todo mucho más fácil entonces le dais a importar y aparece todo esto y aparece en forma de columna la temperatura no la quiero y lo que le pido es que me importe cada uno de los datos como un vector columna y veis aquí tengo todas las tengo todas las variables que necesito si quiero pintar una aquí es facilísimo no tengo que hacer nada por ejemplo y ahí la tenéis pues ahora os las apaño un poco y vemos los resultados no quería emplear mucho tiempo en cuestiones demasiado técnicas pero sí daros unos datos sobre cómo interpretar la información que nos da Tmotors esto que tenéis aunque cambie el color es porque lo resalté para que se viera mejor es la tabla que está en las especificaciones del motor en la página de Tmotors y aquí arriba tenéis la misma tabla creada por mí pero en amarillo simplemente he trasladado los valores que están aquí bueno lo podéis comprobar con un par de ellos pues empuje 696 780 874 rendimiento en gramos por vatio 614 589 la he trasladado ahí las dos columnas que no están son columnas que podéis calcular en esta columna tenemos la potencia mecánica y en esta tenemos el rendimiento del motor esto es muy fácil de calcular no me voy a enrollar mucho si tenéis alguna duda solo tenéis que decírmelo metéis los datos simplemente en Excel y la potencia mecánica la calculáis como el producto del par en newton metro por la velocidad pero convertida a radianes por segundo que es multiplicar por 2pi y dividir entre 60 y ya tenéis la potencia mecánica en vatios y el rendimiento hacéis el cociente entre potencia mecánica y potencia eléctrica entonces este es el rendimiento que sale de los datos del propio fabricante que es bajo de hecho es sorprendentemente bajo para lo que me salió a mí va desde un 70 hasta un 76% esa es la primera discrepancia que tengo respecto de mi medida que luego la vamos a ver en la siguiente gráfica pero que yo la hice con 4S de LIHV a más tensión como ya está montado en el ala no os lo puedo repetir bueno es una pena y la otra discrepancia está aquí esta temperatura que ellos llaman temperatura ambiente hay que leer la letra pequeña y dice es temperatura en la superficie del motor después de haber rodado durante 3 minutos vamos yo os aseguro que el motor del alita estuvo allí dale que te pego y no se me puso 83 grados porque me hubiera dado mal no con mi hélice que era un aeronaut 10x5 el motor iba fresco entonces de aquí sacad como dato eso que podéis sacar el rendimiento mecánico del motor bueno pues nos vamos a mi ensayo la primera cosa cuando haces un ensayo es verificar que lo hiciste en condiciones correctas como el banco es sofisticado y muy interesante todo lo que te mide pues tienes vibración en el eje x en el eje y en el eje z y vibración global esto está muy bien porque si le daréis la alarma de vibración en un umbral bajo aparte de preservar el el banco también la medida es mejor entonces ya veis que estoy por debajo de un G y las vibraciones nada son una birria todas o sea iba finísimo vamos no vibraba prácticamente nada las curvas salen de MATLAB aquí tenemos el el tramo en el que le hice la aceleración y aquí en este punto es donde bajé manualmente el gas vas a hacer bueno pues todo esto el régimen máximo de revoluciones que alcancé pues fueron 12.354 que está aquí sé que está aquí porque con MATLAB puedo buscar el punto máximo de la curva bueno 12.354 vueltas que está bastante bien el empuje máximo para mi aplicación el ala pesaba 1300 tampoco se trataba de tener una hélice mayor hubiéramos ido a una a una hélice mayor con 4S no hubiera podido el motor y hubiéramos puesto 5.5 y hubiéramos sacado más empuje pero tampoco queríamos freírlo bueno pues 1.7 kilos para 1.3 es un empuje mayor que 1 pero no está mal la corriente máxima 23.6 amperios que va el motor desahogado como el sol te da una buena autonomía y aquí está el rendimiento del motor veis que aquí hay un máximo de 85.6 que es este piquito de aquí entonces a ese máximo no le podemos hacer mucho caso porque ese máximo os voy a explicar ahora de donde proviene toda esta zona es la zona de pleno gas que se mantiene plana y yo tengo un rendimiento del 82.6 eso quiere decir que el motor no se va a calentar prácticamente nada estoy convirtiendo toda la energía eléctrica en energía mecánica y esto mismo lo podemos ver en el rendimiento global en cuanto a gramos de empuje por por vatio consumido lo que pasa que aquí hay que hacer un análisis que tiene su gracia también y que es muy interesante a partir del banco este máximo que tengo aquí es muy típico si subo hacia la corriente pues está en torno a 6 no perdón 4 amperios hay un punto donde el motor a muy bajas vueltas pues tienen un rendimiento en gramos por vatio máximo pero este no es el útil el útil va a ser el que vamos a tener cuando realmente estemos girando a unas vueltas donde el empuje sea considerable aquí estoy en un empuje de 200 gramos o por ahí o sea este pico siempre estuvo ahí ahora los motores son muy buenos antes esto hacía un pico y caía mucho ahora ya veis que los motores son muy buenos y mantienen esto estupendamente bien y el empuje que tengo que considerar es el de esta zona donde se me mantiene estable entonces tengo aquí casi 5 gramos por vatio cuando estoy yendo a pleno régimen muy por encima de lo que daba la tabla de T estoy alimentando más tensión y este picotazo que veis aquí al final es muy gracioso porque ese picotazo toda esta zona es muy interesante porque corresponde justo al punto donde bajé bruscamente el gas a cero entonces bajé bruscamente el gas a cero y lo que está ocurriendo es que el motor está girando por su propia inercia entonces claro tengo un rendimiento del copón estoy en una deceleración no estoy consumiendo energía eléctrica y en cambio estoy generando energía mecánica luego toda esta zona de bajada brusca del gas la tengo que eliminar del análisis aquí llego en las deceleraciones llego a unos rendimientos muy grandes pero también os da una idea de lo que ocurre cuando hacéis por ejemplo una picada y cortáis gas o bajáis gas como ahí el rendimiento del motor se te dispara y tienes por eso mucho más tiempo de vuelo eficaz que el que tiene realmente lo ideal ahora sería añadir la sonda de medida de velocidad y llevarme el banco a un túnel de viento a uno de los que tenemos en el laboratorio lo que pasa es que es un latazo el montarlo en algo de quita y pon entonces llevarlo y soplarle al motor para hacer medidas de empuje dinámico que bueno lo acabaré haciendo pero bueno ya veis el motor me pareció excelente no puedo comparar con la tabla de T-Motors porque la tensión es diferente pero el rendimiento es fabuloso y en este rango de corrientes tenéis empujes de 1,6 1,7 pues si subís a 5,5 el paso tendréis probablemente 1700 1800 gramos un consumo muy acotado y un motor que ni se calienta y va de maravilla un buen motor un buen rendimiento y ya veremos que pasa con el ala si nos quedamos cortos o no nada no no y Gracias por ver el video.